También habló Lisette Ávila, quien es la Secretaria de Infraestructura del Departamento de Arauca, donde dijo que van a estar muy atentos tanto el interventor, el supervisor de esta obra, que inician esta semana porque están esperando el permiso de construcción que lo da la Secretaría de Planeación Municipal de la Alcaldía de Arauca y que ya está en trámite que apenas den el permiso, la licencia de construcción, iniciarían los trabajos allí. También se le hizo un llamado para que las personas que vayan a ser contratadas, tener en cuenta los de la urbanización, tener en cuenta al personal de allí y que cualquier inquietud que se la hagan llegar a la Secretaría de Infraestructura Departamental en la Gobernación de Arauca. Lisette Ávila habló con la comunidad también y les explicó un poco en qué consiste este proyecto en Laureles II. La Secretaría de Infraestructura y Supervisora del Contrato 397 del 2023 de Laureles. Hoy quiero hablarle a la comunidad directamente, nos encontramos hoy con la interventoría, obra, supervisión. El día de hoy vamos a socializar el contrato como quedó contratado ese importante proyecto. Es de resaltar que el contrato tiene 10 meses de ejecución. Como lo hablaba William, la idea es que hoy vamos a conformar las pedurías, vamos a dejar claro el alcance del proyecto como tal, vamos a socializar el personal que vamos a requerir y decirles que desde la Secretaría de Infraestructura vamos a estar en la mejor disposición para el tema de la ejecución de este contrato. También decirles a la comunidad que esto es un trabajo articulado que tenemos que hacer. Contratista, interventoría, comunidad y la administración departamental. ¿Por qué se los digo y muy respetuosamente? Porque ya no hemos iniciado el contrato y hay una cantidad de desinformación alguna del contrato. Que el contrato se había iniciado, que habían cobrado anticipo. Quiero decirle a la comunidad que no. En esos momentos un trámite legal para la ejecución del contrato es la socialización con la comunidad y dejar claro el alcance. Anticipo, les digo que este contrato no tiene anticipo. Hasta que el contrato no vaya en un 50% de ejecución física, el contratista no va a poder cobrar ningún peso. Entonces, decirle a la comunidad que muchas veces se genera desinformación. Y quienes podemos darle información, estamos allá en la Secretaría de Infraestructura, va a estar el contratista, existe un apoyo a la supervisión y cualquier inconveniente, cualquier circunstancia, inquietud que tengan, es mejor preguntar y no generar esa desinformación, que de pronto ustedes se generan una expectativa negativa del contrato. Decirles que desde la administración departamental estamos en la mejor disposición. Como Secretaría de Infraestructura siempre estoy dispuesta a atender a la comunidad y pues aclarar todos los temas pertinentes. Seguida de las palabras del gobernador, vamos, les pido que nos acompañen para que conozcan como tal el alcance, para que armemos las veedurías y para que ya contemplemos la fecha del inicio como tal. El contrato pues no se ha iniciado una vez por el tema legal, tema de requisitos, tema de socialización y el tema de la licencia de construcción. Como se lo decía la comunidad, no podía iniciar, se presentaron malos entendidos que por qué no iniciamos el contrato, necesitamos una licencia de construcción. Ya tenemos el trámite en el municipio, esperamos la otra semana tener con la licencia, una vez con la licencia de construcción iniciamos ejecución del contrato. Lizeth Ávila, Secretaria de Infraestructura del Departamento de Arauca, hablando de este importante proyecto que se inició en Laureles II con la parte del espacio público.